¿Qué es Ángel de Brito? Es una mugrienta, Ángel de Brito no tuvo filtro. Ángel de Brito es uno de los periodistas del espectáculo más reconocidos. Siempre que hay primicias él ya consigue la foto y el video que prueba la información. Despierto, inteligente, irónico y muy picante. ¿Qué es Ángel de Brito? Dos o tres trabajos. Por lo que andan a las idas y vueltas todo el día. ¿Qué es Ángel de Brito? Sin embargo, lo primero es el orden y la limpieza, y al parecer muchos de ellos no hacen bien los deberes del hogar en su camarín. Así es que Ángel los deschavó e hizo una lista de las mugrientas de la farándula, sin dejar de nombrar importantes famosas que son amigas suyas, pero que no son muy amigas de la escoba y el trapo. ¿Qué es Ángel de Brito? Ángel de Brito hizo foco en el staff de los especialistas del show, asegurando que muchas de las panelistas de Janos Camarines del 13 hechos un desastre. ¿Qué es Ángel de Brito? Estuve averiguando con la gente que se encarga de los camarines y me dijeron que Silvino Escudero y Janina Latorro son súper folijas. ¿Qué es Ángel de Brito? Majo Martino es un desastre, te deja todo tirado. ¿Qué es Ángel de Brito? Sol Pérez, una mugrienta, y Mary del Cerro, otra mugrienta más. Y me dijeron que Polino es pulcro, expresó el periodista en el ciclo del 13. Tremendo. Música 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 Gracias por ver el video.